Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Le da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas, profesora del área de Biología, a esta nueva clase virtual de nuestro curso Biología con los estudiantes de tercer año secundaria del Colegio Andino. De antemano, pues agradecer a Dios, a ese ser supremo que nos da esta oportunidad de nuevamente estar juntos e iniciar nuestras labores. Vamos a iniciar, como siempre, dando las indicaciones de nuestros acuerdos, que es los micrófonos cerrados mientras estamos en clase. Luego, micrófonos activados cuando empieza la intervención de ustedes o las preguntas o los desarrollos de los trabajos que tenemos que hacer. Como todo trabajo, como cada sesión que nosotros iniciamos, siempre vamos a iniciar con el propósito de la clase. Y el propósito de nuestra clase del día de hoy es que al término de la sesión, ustedes estudiantes estarán en la posibilidad de comprender la importancia de los sistemas excretores de los animales. Hemos venido estudiando la composición, la organización de todo ser vivo. Hemos dicho que está formado por órganos, está formado por aparatos, está formado por sistemas. Las células tienen que alimentarse y también van a eliminar desechos. Ahora, ¿de qué manera lo van a eliminar? Vamos a estudiar a los sistemas excretores. Y estos sistemas excretores son los que van a eliminar esos desechos. Muy bien. Vamos a iniciar nuestras labores entonces hablando de lo que es el sistema excretor. El sistema excretor, me dice, es una función mediante la cual el organismo va a separar y expulsar los productos de desecho del metabolismo que van a realizar las células. Los seres vivos, como acabamos de decir, van a alimentar las células de nutrientes y de oxígeno. Pero como todo ser vivo, la célula también va a eliminar desechos. ¿Y cómo lo va a observar? Mediante la función de excretor. La excreción va a ser la función mediante la cual los animales o los seres vivos o los organismos van a eliminar sus desechos que realizaron en el metabolismo de la célula hacia el exterior. Entre los desperdicios metabólicos se encuentran como el dióxido de carbono, el amoníaco, la urea. Van a ser desechos que se eliminan. Por lo general, el animal expulsa productos nitrogenados mediante el catabolismo de los aminoácidos. Sabemos que los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Entonces, de ese metabolismo, de ese catabolismo que realizan los aminoácidos, se van a originar los productos nitrogenados. Y eso se va a eliminar en los desechos. ¿Ya? Entonces, resumiendo. La función que permite la excreción de los desechos hacia el exterior es el sistema excretor. ¿Y qué es la excreción? La excreción es la eliminación, es la expulsión de los desechos del metabolismo hacia afuera. Dentro de esos desechos, ¿cuáles podemos mencionar? El dióxido de carbono, el amoníaco, la urea. En el caso de nosotros, si hacemos un análisis de la orina, vamos a encontrar urea, vamos a encontrar amoníaco. Por lo general, vamos a encontrar productos nitrogenados que van a originarse del catabolismo de los amoníacos, perdón, de los aminoácidos, que son los componentes primordiales de las proteínas. ¿Ya? Muy bien. Entre estos tres tipos de productos nitrogenados, como ya estamos mencionando, los que va a eliminar van a ser productos nitrogenados. ¿A cuáles vamos a mencionar? Van a expulsarse, primeramente, el amoníaco. Se expulsa junto con el agua. Si no se expulsa, el animal muere. ¿No? Los animales que expulsan amoníacos se llaman amoniotélicos. Amoniotélicos. Aquellos que expulsan amoníacos se les conoce como amoniotélicos. Amoniotélicos. Entre ellos tenemos a los vertebrados acuáticos, los peces y los peces óseos. ¿Ya? Entonces, dentro de esos productos nitrogenados que se van a ir formando de los desechos que se elimina de las células, tenemos el amoníaco. El amoníaco tiene que ser eliminado, sí o sí. De lo contrario, el animal muere. Aquellos animales que eliminan amoníaco se llaman amoniotélicos. Amoniotélicos. ¿Ya? Entre quienes encontramos, quienes son los amoniotélicos, los invertebrados acuáticos y los peces óseos. Muy bien. El ácido úrico, que debe ser dos. El ácido úrico es el segundo componente que elimina. ¿Sí? Este ácido úrico se expulsa en forma sólida, sin agua. Los animales que expulsan ácido úrico se les llama uricotélicos. Uricotélicos. Los que eliminan ácido úrico se llama uricotélicos. Y este ácido úrico dice que se va a eliminar en forma sólida. En forma sólida. ¿Quiénes son los que eliminan ácido úrico? Los insectos y los reptiles. Ambos no pueden perder agua. Y en algunos casos también las aves. En la orina, sabemos que se va a eliminar, o la orina está formada por un 95% de agua. Entonces, los animales, por ejemplo, los reptiles, los insectos, las aves, ellos no pueden eliminar agua. ¿No? Entonces, el ácido úrico, que son los desperdicios que van a eliminar y hacia afuera, lo hacen de forma sólida. ¿Ya? Los que eliminan ácido úrico se llaman uricotélicos. Entre ellos están los insectos, los reptiles y las aves. Luego, como tercer componente nitrogenado que se va a eliminar, tenemos la urea. La urea es una sustancia tóxica. En sí, todos estos componentes son tóxicos. El amoníaco. Estamos diciendo que si no se elimina, ¿qué hace? El animal. El animal muere. El ácido úrico también es un componente que es dañino. Tiene que eliminarse. Y la urea también es una sustancia tóxica que puede ser almacenada en el interior del animal siempre que está disuelta en abundante agua. Los animales que impulsan urea se les llama uriotélicos. ¿Quiénes son los uriotélicos? ¿Quiénes son los uriotélicos? Están formados. Están formados por, generalmente, productos nitrogenados. ¿Ya? ¿Y qué son esos productos nitrogenados? Son los que van a formarse en el catabolismo de los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son los componentes primordiales, son las unidades primordiales de las proteínas. Entonces, cuando se procesa, se hace el metabolismo de las proteínas dentro del organismo, dentro del cuerpo de un ser vivo o de un organismo, entonces se va a ir formando como desechos los productos nitrogenados. Y esos productos nitrogenados tienen que eliminarse hacia afuera. ¿Cuáles son esos productos nitrogenados? El amoníaco, el ácido úrico y la uria. ¿Sí? En muchos animales, esto se va a eliminar en forma de orina. En otros, se va a eliminar de forma sólida. ¿Sí? Por ejemplo, los mamíferos, en el caso del humano, que nosotros también somos mamíferos, ¿no? Nosotros eliminamos estos desechos en forma de orina. La orina está formada de un 95% de agua y en esa agua está disuelta la uria. Mire, nosotros eliminamos uria, eliminamos ácido úrico, eliminamos amoníaco. ¿Ya? Y entre otras sales más. Entonces, todos vamos a eliminar generalmente estos productos nitrogenados que van a ser productos del metabolismo de las proteínas. El amoníaco, el ácido úrico y la uria. Los que eliminan amoníaco se llaman amoniotélicos. Los que eliminan uria se llaman uriotélicos. Los que eliminan ácido úrico, perdón, uriotélicos. Y los que eliminan uria, urio, es uri, acá es uri, uricotélicos. Y acá es uriotélicos. ¿Ya? Entonces, esos nombrecitos medios confusos, pero son los que van a, se les va a designar a los animales, a los organismos que eliminan esos desechos o esos productos nitrogenados. Continuamos. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo será la expulsión de estos productos nitrogenados por ciertos animales. En el caso de los poríferos y los celenterios, hemos dicho que estos animales son los animales más primitivos, son los animales más simples, digamos. ¿No? Que hemos hablado, por ejemplo, los poríferos son las esponjas que van a estar pegadas en el fondo del mar. Y las medusas son animales, ¿no? Son organismos que también se movilizan, sí, pero también son simples. Muy bien. Los poríferos y los celenterios. Estos animales, dicen, no tienen estructuras excretoras. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado también de las del sistema digestivo, hemos dicho que ellos no tienen. Por eso decimos que son animales más simples. Ya, son los más simples. Ahora, ellos, ¿cómo van a expulsar los desechos al exterior? Lo van a hacer por simple difusión. ¿Qué era la difusión? Era el proceso de absorción a través de la membrana y eliminación a través de la membrana. ¿No? Solamente va a pasar el agua, los va a bañar, va a rodear su cuerpo y en el agua van a absorber y van a eliminar los desechos. ¿Ya? Van a absorber y van a eliminar desechos. ¿Qué desechos van a eliminar generalmente ellos? Amoníaco. Por lo tanto, los poríferos y los selenterios, cuando eliminan amoníaco, ¿cómo se les llamaba? Se les llamaba amonióticos. Van a ser animales amonióticos. ¿Por qué? Porque solamente van a eliminar amonío o amoníaco. ¿Ya? ¿Cómo van a eliminar entonces los poríferos y los selenterios? Por difusión. Ellos no tienen el aparato excretor, ellos no tienen órganos excretores. Ellos lo van a hacer a través de su piel, a través de la membrana que va a rodear su piel. Van a absorber del agua los nutrientes y de igual manera van a eliminar al agua los desechos. A eso se llama una simple difusión. ¿Muy bien? Entonces, los poríferos y los selenterios van a ser animales amonióticos. ¿Por qué? Porque van a eliminar solamente amoníaco. Ahora vamos a hablar de los platelmintos, de los anélidos. ¿Sabemos? Platelmintos son animales que tienen todo el cuerpo en forma plana, ¿no? Y tenemos la teña, tenemos la planaria, los nemátodos, tenemos las lombrices intestinales, los oxyuros, los anélidos, tenemos a los nombres de tierra, los moluscos, los artrópodos, los que tienen las patas articuladas, el cangrejo, etcétera. Los equinodermos, ahí tenemos al erizo de mar, tenemos a la estrella de mar, los cordados, etcétera. ¿No? Entonces, ¿cómo van a eliminar todos estos animales los desechos al exterior? Estos animales, dices, tienen estructuras excretoras. Ellos sí van a tener una estructura, unas partes dentro de su cuerpo que se van a encargar de hacer la función excretora. ¿No? ¿Y cuál es la función primordial que van a realizar estas estructuras? Miren, van a regular la concentración de sales y el metabolismo en el plasma. Cuando hablamos de concentración de sales, jóvenes, eso es muy importante tener presente. Dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, tanto de nosotros como humanos y tanto como de los animales, tiene que haber una concentración de sales, pero de manera equitativa. No puede haber una sal, unos componentes iónicos en mayor porcentaje que otros. Todos tienen que estar equitativamente iguales. Porque si hubiera una desigualdad de sales, el animal muere. Nosotros podemos morir. Podemos sufrir enfermedades. Podemos tener daños. ¿Ya? Entonces, este sistema excretor se va a encargar de regular o sea, de mantener igual la concentración de sales. ¿Ya? Y el metabolitos, metabolitos en el plasma. Los metabolitos van a ser los iones. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo los iones. Entre los iones tenemos al potasio, por ejemplo, que es un ión que va a permitir que nuestros músculos puedan funcionar correctamente. ¿Sí? Que si es que nosotros en el sudor eliminamos potasio, ¿qué produce en nuestro cuerpo? Produce el calambre. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay una igualdad. Ya se ha eliminado más potasio y nuestro cuerpo le falta. ¿Qué hacemos? Tenemos que absorber, tomar o ingerir algún alimento que tenga potasio. Entre el jugo de naranja, un plátano o una bebida que esté ionizada. ¿Sí? Y de igual manera, los animales también tienen que tener una igualdad de la concentración de sales. Dentro de su plasma, dentro de su cuerpo, dentro del líquido que va a ser de sangre, tiene que haber una igualdad de iones. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra función va a tener las estructuras excretoras? Mantener el equilibrio hídrico corporal. El cuerpo de todo animal, incluyendo el de nosotros, debe tener un equilibrio hídrico. ¿Qué quiere decir? Un equilibrio de agua. Agua. Porque nuestras células están formadas de agua. Nuestra sangre está formada de agua. Y el líquido que hace de sangre en el caso de estos animales es líquido, es agua. Por lo tanto, debe haber mantenerse un equilibrio. ¿Y quién se encarga? Estas estructuras excretoras. ¿Ya? Luego van, se van a encargar de expulsar los residuos tóxicos metabólicos como el CO2 y los compuestos nitrogenados al exterior. O sea, van a expulsar residuos tóxicos. Expulsa. Tres funciones primordiales que deben cumplir las estructuras en todos estos animales. Primero, va a regular la concentración de sales y de electrolitos en la sangre. Mantener el equilibrio del agua en el cuerpo y se va a encargar de expulsar los residuos tóxicos hacia el exterior. Porque si no lo hace, el animal muere. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los invertebrados. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una planaria. Hemos dicho que los platelmintos van a tener estructuras. ¿Y qué estructuras tiene la planaria? Van a tener unas estructuras tubulares que se va a llamar pronoprotonefridios. Protonefridios. Nefridios viene del nefrón. ¿Y qué es el nefrón? Bueno, vamos a ver que es la parte primordial del riñón. ¿Ya? Pero ellos no van a tener riñones, sino van a tener un protonefridios. Van a ser estructuras tubulares formadas por células flamígeras. ¿Ya? Provistas de cilios y una desembocadura tubular que termina en un poro escritor llamado nefridioporo. Nefridioporo. ¿Ya? ¿Por dónde salen los desechos? Están presentes en los platelmintos. Entonces, los platelmintos como la planaria, la tenia, son planos. ¿No es cierto? ¿Qué estructura van a tener? ¿Ya? Ellos dicen van a tener los protonefridios. Los protonefridios van a ser estructuras que van a estar formadas por una célula. Esta es la célula. Una célula flamígera que está provista por cilios. ¿Qué son los cilios? Cilios van a ser como vellosidades. ¿Ya? Y que van a, dice, tener una desembocadura, acá, una desembocadura tubular donde va a terminar en un poro excretor. Acá está el poro excretor que es llamada ya, nefridioporo. El nefridioporo. Por donde van a salir los desechos. Muy bien. Entonces, estas células flamígeras que van a ser la función de células que van a eliminar los desechos de los platelmintos se conoce como protonefridios. Entonces, los platelmintos no van a tener todo un organismo encargado de la digestión o perdón, de la excreción, sino van a estar formados por la agrupación de células flamígeras. Estas células flamígeras van a tener la especialización de realizar la eliminación de desechos del cuerpo del animal. Esta célula va a tener poros, va a tener estructuras que van a encargarse de realizar esa absorción y eliminación al exterior. Ya, van a eliminar esa célula y se termina en un poro que se conoce con el nombre de nefridio poro. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que tienen los protonefridios, los platelmintos? ¿Qué son los protonefridios? Van a ser células flamígeras que van a estar encargadas de realizar la excreción y tienen toda una estructura y que termina en un poro y ese poro es el que está conectado hacia el exterior, está conectado hacia el exterior en el cual va a eliminar, va a eliminar a través de esos poros los desechos al exterior. Muy bien. Estos lo presentan la teña, la planaria, o sea, los platelmintos. Ahora vamos a los, a la otra estructura conocida como los metanefridios. ¿Cómo se llamaba de los, ¿cómo se llamaba de los platelmintos? Protonefridios. Ahora, ¿cómo se llama la otra estructura? Metanefridios. ¿Qué van a ser los metanefridios? Son tubos, estos son tubos, no son células, son tubos enrollados con dos aberturas en los extremos. ¿Ya? Una abertura es el nefridios toma, nefridios toma, que tiene la forma de embudo y recoge el líquido procedente de la cavidad corporal. Y la otra abertura se llama nefridió poro. Nefridios toma es la primera abertura que va a tener la forma de un embudo que va a recoger líquidos y la otra abertura se va a llamar nefridió poros y es el que va a expulsar las sustancias al exterior. ¿Ya? Muy bien. Están presentes en los anélidos y los moluscos. Los metanefridios se llaman órganos de bojanos. a los metanefridios también se le conoce como órganos de bojanos. Entonces, si nosotros preguntamos los moluscos, ¿qué órgano excretor tendrían? Vamos a decir que puede tener los metanefridios o también los órganos de bojanos, porque se conoce con ese mismo nombre a esas dos estructuras. ¿Qué son los metanefridios? Van a ser tubos enrollados que van a tener dos aberturas. Uno por donde ingresa y el otro por donde sale. Por donde ingresa va a tener la forma de embudo y va a tener el nombre de nefridios tomado. Es el que va a recoger el líquido de toda la cavidad corporal y la otra abertura se conoce como nifridioporo que es el que va a expulsar o va a eliminar los desechos al exterior. ¿Ya? Acá tenemos a los metanefridios por ejemplo nefostoma neforoporo o sea por donde elimina por donde absorbe y va a eliminarse al exterior. ¿Ya? ¿Quiénes presentan esto? Los anélidos. ¿Quiénes son los anélidos? ¿No? Los anélidos por ejemplo tenemos a la nombriz de tierra y los moluscos los pulpos los caracoles las babosas etc. Los metanefridios entonces los metanefridios son túbulos en cambio los protonefridios eran células células que están conectadas a la piel al cuerpo del animal y que en forma de poros elimina el desecho. Muy bien los protonefridios lo tienen los platelmintos los metanefridios lo tienen los anélidos y los moluscos. Muy bien seguimos los tubos de malpigio o malpigio ¿No? Estos túbulos van a ser unas estructuras o tubos como su mismo nombre lo dice que van a estar localizados en la parte final del intestino de los insectos ¿Ya? En la parte final del intestino del insecto va a estar el tubo de malpigio o malpigio captan agua y los compuestos nitrogenados de la cavidad del cuerpo dentro del tubo se reabsorben las sustancias útiles o sea el agua y algunas sales y se expulsan al exterior los residuos tóxicos juntamente con las heces ¿Ya? Entonces los tubos de malpigio van a ser dice estructuras que van a estar ¿No? Van a terminar en la parte final del intestino del animal o sea van a desbocar generalmente al intestino del animal Estos van a captar los desechos del cuerpo del cuerpo del insecto y van a eliminarlo en sí a las heces van a eliminarlo a las heces y cuando el animal va a eliminar las heces elimina al exterior juntamente con todos los desechos que absorbió de la digestión de sus células ¿Ya? Entonces los tubos de malpigio ¿Quiénes lo presentan? Los insectos Los insectos Estos tubos de malpigio van a tener la propiedad de absorber los desechos del cuerpo del animal juntamente con agua luego dentro de él va a seleccionar las cosas que no sirven y las cosas que las sustancias digamos que va todavía a utilizar el animal lo devuelve entre ellos devuelve el agua devuelve algunas sales y solamente los desechos tóxicos lo va a eliminar o lo va a ir a dejar al intestino para que juntamente con las heces sean eliminados al exterior esa sería la la parte excretora de los insectos entonces los insectos van a tener unos tubos los tubos de malpigio o malpigio ahora vamos a las a los crustáceos miren los crustáceos van a presentar unas glándulas o antenales glándulas verdes o antenales parece que fuesen antenas antenales las glándulas verdes o antenales estos crustáceos dice estas glándulas en los crustáceos se ubican debajo de las antenas por eso lleva el nombre de antenales están ubicados debajo de las antenas son un saco que recoge los compuestos tóxicos que continúan en un tubo que expulsa los compuestos nitrogenados a través de un poro localizado en la cabeza entonces las glándulas verdes o antenales que son este saco que no van a estar ubicados dice debajo de las antenas las antenas del crustáceo van a estar ubicadas debajo ya estas glándulas van a realizar la función de excretor van a tener mira el nefridioporo van a absorber los desechos van a almacenar en una vejiga y luego van a ser expulsados a través de un poro que está ubicado en la cabeza hacia el exterior los compuestos nitrogenados lo van a eliminar a través de un poro que está localizado debajo de la cabeza o sea ellos van a tener unas glándulas verdes o antenales esta glándula antenal es la que va a realizar el proceso de excreción va a absorber los compuestos tóxicos y los va a expulsar a través de un poro que está ubicado detrás de la cabeza o debajo localizado en la cabeza ya ellas presentan entonces los crustáceos van a presentar glándulas verdes o antenales ya está continuamos las glándulas coxales en sí los arácnidos van a tener unas glándulas parecidas a los insectos los insectos tienen los tubos de malpigi o malpigio pero esos tubos de malpigio en los arácnidos van a recibir el nombre de glándulas coxales ya estas glándulas coxales se van a van a ubicarse al nivel de las patas al nivel de las patas van a estar esas glándulas coxales y es por ahí donde van a eliminar sus desechos ya a la altura de las patas casi al final de las patas es donde van a tener sus glándulas entonces las arañas van a expulsar hacia el exterior sus desechos por las glándulas coxales estas glándulas coxales van a ser similares a los tubos de malpigi que van a estar ubicados dice al nivel de las patas para poder ser eliminados hacia el exterior muy bien ahora vamos a pasar a pasar a hablar de las estructuras de animales vertebrados todo lo anterior hemos de los animales invertebrados si los invertebrados empezamos con los poríferos que hacen su excreción de manera solamente por difusión porque son animales muy simples luego tenemos a los platelmintos y todos los demás animales y van a tener estructuras que van a cumplir tres funciones la concentración de sales mantener el equilibrio del agua y la expulsión de desechos si los a los platelmintos son animales que van a tener unas células flamígeras que se conoce con el nombre de protonefridios que van a estar ubicados en forma de poros alrededor de su cuerpo y van a ser eliminados los desechos al exterior los anélidos y los moluscos van a tener unos tubos enrollados que se conoce como metanefridios que van a tener dos estructuras o dos aberturas uno en forma de embudo que ingresa y otro que va a eliminarse por donde la abertura que ingresa que absorbe el líquido digamos es los nefridióstoma y donde expulsa es los nefridióporos ya quien representa los anélidos y los moluscos todos estos son animales invertebrados los insectos tienen el tubo de malpigi o malpigio que van a ser túbulos que va a estar ubicados alrededor del intestino y que va a encargarse de absorber el agua y los residuos tóxicos y solamente selecciona lo que nos sirve eso lo deposita al intestino para que estén expulsados juntamente con las heces al exterior los crustáceos van a tener unas glándulas verdes llamadas también antenales porque va a estar ubicado a la altura de la antena ellos van a encargarse de absorber los desechos y van a ser eliminados por unos poros también que van a ser ubicados en la cabeza los arácnidos las arañas ellos van a eliminar sus desechos a través de glándulas coxales que van a estar ubicados a la altura de las patas esas glándulas coxales son similares a las tubos de malpigi entonces ellos son los animales invertebrados ahora vamos a hablar de los animales vertebrados como será las estructuras que van a encargarse de realizar esta excreción en los animales vertebrados miren jóvenes como animales más desarrollados digamos los vertebrados ya van a presentar un aparato excretor ya no solamente van a presentar túbulos no solamente van a presentar células no solamente van a presentar glándulas como lo tenían los animales invertebrados sino que ellos ya tienen un aparato y que es un aparato es la agrupación de órganos que se van a encargar en este caso de expulsar los desechos este par de órganos encargados de filtrar la sangre en el caso de los vertebrados para expulsar las sustancias de desechos van a ser los riñones los riñones van a tener esa estructura en forma de un frejol que va a tener internamente unas estructuras microscópicas que van a ser los nefrones que van a encargarse de absorber los desechos a través de la sangre y por ello que los riñones están unidos por dos conductos uno de color azul que sabemos que esa es la sangre venosa la sangre contaminada la sangre con desechos y otra que la sangre arterial que la sangre roja la sangre limpia al riñón va a llegar la sangre contaminada el riñón va a ser la función de filtro va a limpiar la sangre y va a devolver sangre limpia entonces los riñones se encargan de ello aparte los riñones va a tener una función de conductos encargados de absorber el agua y conducir las sustancias de desecho al externo y ello se conoce como las vías urinales entonces acá como vemos los riñoncitos se van a encargar de absorber los desechos estos desechos van a ser eliminados a través de los conductos hacia la hacia el exterior pero van a tener una cierta cantidad de órganos que se va a encargar de absorber y de devolver o eliminar esos desechos al exterior ya entonces los animales vertebrados van a tener van a contar de un aparato excretor que va a estar formado por los riñones y por las vías urinarias por los riñones y por las vías urinarias ya muy bien sabemos que los animales vertebrados son los que tiene la columna vertebral ¿no? muy bien vamos a hablar ahora de este órgano muy importante es un órgano que debe cuidarse bastante es un órgano que nosotros como personas humanas personas animales también animales desarrollados debemos conocer que dentro de nuestro cuerpo tenemos este órgano al igual que todos los demás animales este es un órgano sumamente importantísimo importantísimo porque se va a encargar de purificar nuestra sangre es el que va a encargarse de limpiar la sangre y eliminar los desechos al exterior los riñones más evolucionados son de los reptiles de las aves y los mamíferos en los que se han desarrollado unidades de filtración denominadas nefronas ¿no les dije? dentro del riñón van a haber estructuras microscópicas llamadas nefrones van a existir tres tipos de riñones no todos los riñones en los animales van a ser iguales estos riñones de hecho que van a ser de un animal por ejemplo de los mamíferos por ejemplo de los humanos ¿sí? pero los otros animales van a tener otros riñones de otra forma de otros tamaños por eso tienen diversos nombres entre ellos podemos decir que hay tres tipos primero protonefros los protonefros van a ser los riñones presentes en todos los embriones de los vertebrados los protonefros son los riñones pero de los embriones de los vertebrados cuando todavía está en formación ¿ya? los mesonefros presentes en peces y anfibios adultos además en embriones de reptiles aves y mamíferos los mesonefros van a ser entonces los riñones que van a estar presentes en peces y anfibios adultos ¿no? y en embriones de reptiles aves y mamíferos los metanéfros presentes en reptiles aves mamíferos adultos ¿ya? los metanéfros entonces los riñones van a ser de tres tipos los protonefros los mesonefros y los metanéfros ¿ya? van a ser de tres tipos muy bien jóvenes si se corta nos volvemos a conectar por favor se unen rapidísimo porque yo voy a empezar la clase en cuanto se están conectando dos o tres alumnos continuamos ahora vamos a hacer una anatomía comparada de la excreción en vertebrados ¿ya? los vertebrados como decimos son animales que tienen la columna vertebral dentro de ellos tenemos a los peces los peces tienen un par de riñones que se comunican por dos ureteres hasta la cloaca en peces cartilaginosos con la vejiga en peces óseos bueno dice los peces cartilaginosos van a tener los riñones que se van a conectar con dos ureteres hacia la cloaca estos son en peces cartilaginosos los ureteres que se van a unir a la cloaca que van a partir de los riñones en cambio en los peces óseos no van a llegar a la cloaca sino van a llegar a la vejiga ya los peces de agua salada tienden a perder agua y ganar sales todos los peces que están en el mar por decir ellos van a perder agua y van a ganar sales para compensar la pérdida de agua estos peces beben agua del mar la sal consumida con el agua es transportada por la sangre hasta las branquias para ser eliminadas y van a ganar las 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 las